Vamos a intentar hacer la síntesis de esta lección anterior tan dispersa y a ver si logramos por lo menos unos datos precisos. De todas formas, repito que no tienen mucha importancia unos datos precisos, sino el material de investigación que intentamos ofrecer y que cada uno debe utilizar para su propia construcción, como vamos a ver ahora mismo. Para que no se me olvide al final, recuerdo que la semana que viene no hay clase, pues estamos en el puente del 1, 2 y 3 de mayo, y que la próxima lección es el 9, me parece que es, el 9 de mayo, dentro de 15 días. Han visto que en el esquema de la lección de hoy ya he hablado del final, que es la doctrina de Éfeso, y ahora vamos a exponer brevísimamente el concepto de Hegel sobre la encarnación de Dios, que es el intento más moderno que existe de una explicación del misterio o de la realidad de Jesucristo. Bueno, para Hegel, la historia, por tanto, el tiempo del devenir, es un diálogo, una dialéctica entre el pensamiento y la realización. Ahora sí que les suplico que hagan todos un esfuerzo para apretar el botón del método alemán e intentar pensar un poco en alemán. Y si no queda claro, creo que nos sobran por lo menos 10 minutos para dialogar. Es un poco difícil y además es necesario para la próxima lección, en que hablaremos del cosmos, que no se entendería sin esta exposición de Hegel. Prescindamos, me diría más todavía, no solamente apretar el botón del pensamiento alemán, sino que todo el mundo haga un esfuerzo por dejar a un lado su propia teología, que hemos visto, exprovisional, sus propias creencias y meterse, digamos filosóficamente, en terreno neutral e intentar asimilar lo que Hegel dice. La historia, que es lo que conocemos, por tanto, el hombre en evolución es una dialéctica. Dialéctica. Esto lo tenemos explicado. Dialéctica es el sí y el no, la línea quebrada a través de la cual se hace un camino, como el de la serpiente, y se llega a una mecha. Una dialecta entre el pensamiento y realización. Del pensamiento, claro. Esto en el hombre es evidente, pero es que Hegel dice que esta dialéctica traduce no solamente el ser del hombre, sino el ser de todo lo creado, de toda la realidad. Entre nosotros yo tengo un pensamiento y procuro llevarlo a realización. Esto es claro. Por tanto, digamos que el tiempo mío o el sentido de mi tiempo, mi historia, si soy humano, consiste en tener unos materiales de construcción como los que ofrecemos, estructurar mi pensamiento y luego realizarlo. Tengo una idea de familia y con mi esfuerzo y los años, el tiempo, la realizo. Una idea de estado, la realizo. Una idea de carrera, la pienso y la realizo. Esto para el hombre es claro. Dice Hegel, pues, esto que se realiza en el hombre es la constante, esta dialéctica, es la constante de todo devenir, de todo lo que sucede. Si ponemos ahora por pensamiento la palabra logos, con mayúscula, el pensamiento, el punto de partida de todo lo que llegará a existir es una caldera en donde se hierve todo esto. El pensamiento. Este es Dios. Dios es puro pensamiento. Y la realización es la creación. Luego, la creación es la realización de Dios que piensa. Dios piensa una cosa. Y como yo tengo la idea de familia y luego creo la familia, pensamiento, realización, traducido esto ya al máximo, a la altura máxima, nos encontramos con que el pensamiento puro, sin mezcla de nada, puro pensar, es Dios. Pensamiento tan complejo, tan puro, tan radical, que al pensar crea. Tanto el pensamiento y su realización. Pero Dios, he puesto logos, voy a poner Dios, lo que se quiera. Dios es el pensamiento. Luego, si la creación es la realización del pensamiento, la creación es la realización de Dios. Dios es el pensamiento. No es diferente. No es como nosotros. Yo soy yo y tengo un pensamiento. No es nada claro esto. Pero se puede distinguir un hombre que no piensa y un hombre que piensa. Yo soy yo y mi pensamiento. Dios no es igual. Dios no es Dios y su pensamiento. El pensamiento de Dios es Dios. Dios es puro pensar. O todo pensar es Dios. ¿Vale? Todo es pensar. Por tanto, si el pensamiento se lleva a realización, pasado a Dios, tenemos que el pensamiento de Dios, que es Dios, se lleva a realización, que es la creación, tendremos que decir, que la creación es Dios, que se realiza. Procuren dejar de lado lo que esto significa de herético para nosotros. Digo nosotros, que no se ofende nadie. Dios, que se realiza. Y entonces nos encontraríamos con que, sin olvidar aquello, hemos de poner la relación en este sentido. Hasta ahora, se ha creído, digamos, en una forma más primitiva de religión, que Dios es Dios. Y tiene un lugar que se llama el cielo, por ejemplo, es el lugar de Dios, ¿no? Y la creación es la obra de Dios, evidentemente, la obra de Dios. Dios creó el cielo, la tierra, etcétera, etcétera. Es la obra de Dios. Y esta creación tiene un lugar que se llama el cosmos, como decían los griegos. O, si esto se pasa al hombre, que ahora no es el que nos interesa, porque estamos estudiando al hombre, tendríamos que la creación en el hombre, el hombre creado, tiene un lugar que se llama el mundo. O la tierra, en el caso nuestro. Si colocamos Dios en un lugar, que es el cielo, y la creación en un lugar, que es el mundo, nos encontraremos con una forma muy primitiva de pensar, pero que es idolátrica. Si Dios es Dios, y es puro pensamiento, o puro ser, no tiene lugar. Eso es claro. Esto es impreciso. Dios no está en el cielo. Y de hecho, el cristiano lo ha hecho muy claro. Está en el cielo, sí, eso lo quiere llamar así, pero está en todas partes, que es lo más importante. Y la creación, como concreción del pensamiento de Dios, insisto en la idea. Si yo tengo una idea, ustedes no la conocerán hasta que esta idea se concretice en hechos. Yo tengo la idea de un palacio, y hasta que ustedes no vean el palacio, no sabrán cuál era mi idea, ¿no? Se concretiza. Pues Dios es una idea, y esta idea se concretiza en la obra de la creación. La creación, por tanto, no es más que Dios, idea, hecho, concreto. Luego, la creación no es diferente de Dios. Y eso es tan cierto y tan claro, que si alguien entendiera que la creación es diferente de Dios, entendría el dualismo, Dios y una cosa diferente de él. Y ahí cayó el dualismo persa y maniqueo, que dura hasta hoy, como ustedes saben. Si alguien tiene en sus manos los Analdo y Midi de Marsella, vean ustedes lo que piensan mis amigos de Marsella, sobre estos temas. Subsiste el dualismo maniqueo, y está muy vivo y muy concreto. Si la creación es diferente de Dios, quiere decir que la creación es diferente de Dios. Ya está. Lo que Dios es, no lo es la creación. O sea que la creación es una verruga de Dios. Le ha nacido sin que él lo quisiera. Y por tanto, dice el dualismo, que Dios es Dios, que crea la luz, las ideas. Y en cambio, la creación, lo material, el cuerpo del hombre, es creación del demonio negro, del Dios falso, del Dios negro. Por la idea de que la creación es diferente. Muchos cristianos todavía tienen esta idea, que es típicamente anticristiana. Aquel gran maestro dominico alemán del siglo XIV, el maestro Eckhart, al que hay que volver siempre, decía, Dios cuando creó, no vomitó la creación fuera de sí. Claro. Si la creación rueda fuera de Dios, entonces puede haber algo fuera de Dios. Y es posible esto, para un cristiano. Si la creación rueda, rueda dentro de Dios, y en tanto es, en cuanto es en Dios. Fuera de Dios, no hay nada. Dios es todo. No hay nada fuera de Dios. Esto llevó a ideas, hagamos un capítulo segundo otra vez, antes de terminar el primero, como estas. Dios está en el cielo. Luego, está la vida. Por ejemplo, el mundo, tal como tenemos apuntado allí, habitado por el hombre. Y luego está, abajo, la muerte o el infierno, en el cual domina el demonio. Estas son las realidades, por ejemplo, judías y, como decía el padre Danielu, y cristianas para aquellos cristianos que todavía son judíos. Estudió dos libros muy buenos, carnal Danielu, antes de ser cardenal, esto es muy importante. Antes de ser cardenal. Estudió dos libros muy buenos. Uno de ellos es Theologie du Judeo-Cristianisme, la teología del judeo-cristianismo. Y después, Theologie du monde helenistique. La teología cristiana en cuanto es deudora al judaísmo y al helenismo. El judaísmo tiene estas estructuras. Dios, con su lugar en el cielo, Dios gobierna en el cielo. El hombre, con su lugar en la tierra. Y luego la muerte, o el infierno, o sea, el mundo de las tinieblas, donde Dios tiene el hombre, tiene que ver. El hombre se disuelve en este mundo y Dios no tiene que ver. Él domina el demonio. Si ustedes cogen esta triple estructura, que es antideséntesis, esto no lo veremos, verán como mucho cristiano opina igual. Mucho cristiano opina igual. Entonces quiere decir que Dios gobierna aquí, aquí da creación. Bueno, Dios se mete de vez en cuando y aquí ya no entra nunca para nada. Por tanto, Dios tiene lugares prohibidos. ¿En qué cantidad de errores se pueden decir si no se está con cuidado con estas relaciones? La creación, por tanto, es la concreción del pensamiento de Dios. O de otra manera todavía, decía Hegel, Dios, que es un hecho, se realiza en las cosas que hace. La creación es Dios que estando hecho se hace. Eso es muy difícil de entender para la mentalidad humana porque lo humano es algo que se hace que todavía no está hecho. Y no entendemos que una cosa hecha se puede hacer. Pues sí, se puede hacer una cosa hecha, se puede de otra manera, sin dejar de ser lo hecho que ya está. Hacerse ser de otra manera. Pero evidentemente, como Dios es todo, esto solamente se puede realizar dentro del seno de Dios. San Pablo hablaba de los griegos, que también tenían la cabeza dura, y les decía, citando a un poeta de Creta, les decía, en él, intentando una definición de Dios que intentaremos algún día, pero cuidado, definición de Dios, transitoria, no la hay. Trento, que no era nada progresivo y muy español, dijo, Dios es un ser que no se puede decir ni pensar. Esto tampoco lo saben muchos cristianos. Dios no se puede ni decir ni pensar. Porque si dices, te vas a admitir una palabra, y si lo piensas, te vas a admitir una idea. Es ídolo. No, no. Dios no se puede ni decir ni pensar. Porque está más allá de toda palabra y de todo pensamiento. Sin embargo, hay un intento filosófico, es el de Feckel, que es de una gran concreción y un gran poder interior. Y es que Dios que está hecho, se sigue haciendo de otra manera, digamos, material o transmaterial, en la creación. Por tanto, Dios que no deviene, si deviene, es la creación. Por tanto, Dios es el devenir de un Dios ya logrado. No es más que una cara de Dios. Digamos que si Dios es eterno, esta es la cara temporal. Si Dios es inmaterial, esta es la cara material. Si Dios es lo logrado, esto es Dios que se logra. Pero no diferente de Dios. Dios es lo logrado. Y la creación es Dios que se logra. ¿Cómo Dios que se logra? Sí. Dios que está logrado en la creación es Dios que se logra. Al revés, de otra manera todavía. Si aceptáramos como punto de partida, como método, esta falsa proposición, Dios con su lugar, el hombre con su lugar y el infierno con su lugar, o el demonio con su lugar, es igual, con su palabra, nos encontraríamos con lo siguiente. Pongamos que aquí está Dios, le señalamos un territorio, este. Y aquí está el hombre con su lugar. Y aquí está el hombre con este territorio que es el mundo. Y aquí en medio, entre Dios y el hombre, está el mundo, de hecho lo entendemos desde el día, el mundo de las tinieblas que podemos llamar el dominio del demonio. Para entender con una palabra que todos entendemos. Dios, el demonio, que es más poderoso que el hombre, que está entre Dios y el hombre, que está jugando malamente entre los dos, este es el mundo, y el mundo tal como lo entendemos. Fácil de entender es que Dios está aquí, que el hombre está aquí y que el demonio está aquí. Fácil de entender. ¿Es esto real? Si Dios queda marcado aquí dentro, tiene un territorio propio, el demonio tiene otro territorio propio y el hombre tiene otro territorio propio. Como dice Mircea Eliade en la historia de las religiones, este hombre, que ha sido creado por Dios según la antítesis, se ha encontrado con que Dios es inaccesible y con que encima además hay unos territorios donde los demonios hacen la vida imposible y el tránsito imposible a este Dios. Entonces ha intentado hacer el hombre en la creación, Dios aquí está en lo increado, está en la creación, el mundo, creación y hombre. Entonces en la creación ha hecho el hombre unos lugares de miniatura correspondientes a estos lugares. Dios vive en el cielo, ¿cómo lo encuentra el hombre? En un cielo pequeñito que llama el templo. El templo es el lugar de Dios, creado el cielo. Dios que está en el cielo, le recogemos el lugar, lo metemos, el templo. O por ejemplo la cima de las montañas, siempre son cerradas las montañas, todavía hoy están llenas de santuarios. Y como ven, la creación tiene los dos espacios, el espacio y el tiempo, ha hecho por tanto unos lugares sagrados y unos tiempos sagrados, por ejemplo, el domingo, el sábado para los hebreos. Entonces, Dios es eterno, pero si recogemos un pellizco de su tiempo, creamos el sábado. Dentro de la semana de la vida del hombre hay un tiempo sagrado que es el sábado, el domingo, para nosotros, la pascua, por ejemplo. Los otros días no están aquí, los otros días están en la creación. El domingo es un día de Dios. Los territorios, la calle, la plaza, la playa, el cine, son creación del hombre. Pero aislamos un rato un lugar de la playa o del cine o de la plaza y hacemos templo. Y el hombre se va de los días de la semana al domingo a encontrarse con Dios. Y se va de los caminos del mundo mundanos a encontrarse con Dios en el templo. Entonces, el tiempo sagrado y el espacio sagrado son reducciones de la infinitud de Dios, el tiempo sin tiempo, y del cielo de Dios, el espacio sin espacio. ¿Esto parece claro? Parece claro. En tanto es posible que el hombre diga que hay un tiempo sagrado y un espacio sagrado, en cuanto entiende el hombre que vive en un espacio y un tiempo no sagrado. Si el hombre dice que el domingo es sagrado, es que entiende que el lunes, el martes y el miércoles no son sagrados. Y si el hombre dice que el templo es sagrado, es que el hombre entiende que la playa y la plaza y la calle no es sagrado. Entonces, resulta que el hombre sacraliza tiempos y espacios en cuanto tiene tiempos y espacios profanos. En cuanto entiende que la creación está fuera del ambiente de Dios. ¿Verdad? Esto parece claro, ¿no? Solamente se pueden inventar lugares de encuentro con Dios, si Dios no está en todos los lugares. Solamente se pueden inventar tiempos de encuentro con Dios, si Dios no ocupa todos los tiempos. El domingo es sagrado porque el lunes no lo es, sino para que el domingo. El templo es sagrado porque la calle no lo es, sino para que el templo. ¿Verdad? Entonces resulta que tenemos Dios en su cielo, el hombre en su tierra, pero en su tierra el hombre que crea a Dios está creando espacios sagrados y tiempos sagrados. Un día se encontró Jesucristo, el que estamos hablando en el pozo de Jacob, con la samaritana, y la samaritana que era judía, auténtica, le dice, oye, tú eres profeta, ¿verdad? Escúchame y te voy a poner una pregunta. Vosotros los judíos decís que a Dios se le adora en el templo de Jerusalén. Y nosotros los samaritanos decimos que a Dios se le adora en la montaña de Garicín. Justamente todas las religiones del mundo tienen tiempos y lugares cero, montaña y templo. ¿Y tú qué dices? Y Cristo, a ver si está de acuerdo con lo pintado, dice, mira mujer, viene un tiempo en que ni en la montaña ni en el templo. Los adoradores de verdad adoran a Dios en su corazón. Ha matado el domingo y el templo. ¿Por qué? Es que Cristo es ateo, todo lo contrario. Ha dicho que esta postura es falsa. No hay lugares sagrados, todo lugar es sagrado. La creación es Dios. No hay tiempos sagrados, todo tiempo es sagrado. El tiempo es Dios. No anda con bromas Jesucristo, hay que entenderlo bien. Y los cristianos, hijos de judíos, todavía tenemos tiempos sagrados que hay que tenerlos, hay que tenerlos en tanto en cuanto el hombre no esté maduro para entender que toda la creación es sagrada. Porque si no está sucediendo que los cristianos nos comportamos como angelitos en el templo y en la calle, ¿cómo? Nos comportamos como santos los domingos y en la oficina el domingo, ¿cómo? El lunes. Gracias. Claro, es el escándalo. El escándalo tiene lugares sagrados. Es que hay cristianos que son muy buenos el domingo, pero el lunes no lo son. Pensemos en nuestras profesiones, en las oficinas, en las ventanillas, en las cortes. Eso es verdad. En el templo nos comportamos perfectamente bien, pero en la calle nos vamos por fetales. ¿Qué significa esto? Es el entender que la creación es profana y es sagrada. Esto es profano y esto es sagrado. Y Cristo ha venido a decir que todo es sagrado. No que hay que quitar el domingo. Que el domingo debe durar toda la semana, ha dicho. No que hay que quitar el templo. Que el planeta es un templo, ha dicho. El planeta y lo que haya por ahí. Esto ha dicho Cristo. ¿Y cómo lo ha dicho? Pues sencillamente, ha dicho que el hombre, que es él, creación. Es Dios, que es él. ¿Se puede decir mejor? Entonces, Hegel tenía razón. La encarnación de Dios es Jesucristo. Dios se hace esto. Esto es Cristo. Cristo es Dios, hombre. Dios en creación. Dios que deviene. Dios existente. Ser que existe. Esto es Cristo. Cristo lo ha dicho mejor todavía. ¿Ustedes se acuerdan? Este es el territorio ahí, en el centro, ¿eh? Claro. Como Dios pasa por aquí, pues queda destruido y aquí polarizado en dos angulitos y lo demás profano. ¿Ustedes se acuerdan que un día Cristo sacaba un demonio? Esto es muy serio. Cristo no cree en demonios. Mucho más evidente. A verán sí puede creer. Pero los enemigos, los fariseos, decían, este, echa demonios con el dedo de Belzebú, con el poder del demonio. Y Cristo, que sabía las cosas, dice, oye, esto está feo, ¿eh? Si yo echo demonios con el poder del demonio, es que el demonio está dividido. Entonces, su reino no va a durar mucho. Dejarme en paz. Se morirá solo. Ahora, fíjense, es que Cristo habla, claro, como es la densidad. La densidad de Dios en la creación, suelta barbaridades que nadie le entiende hasta el cabo de dos mil años, si es que le entendemos algo. Ahora, si yo echo demonios con el poder de Dios, es que el reino de Dios se os acerca mucho. Inglés para ellos, no se entendieron nada. Si yo, Cristo, echo demonios con el poder de Dios, es que el dominio de Dios se acerca mucho a vosotros. En otras palabras, el demonio está aquí en medio, según vosotros, ¿verdad? Bueno, pues, el demonio está entre la creación y Dios, cuando eso se entiende mal. Si yo, con el poder de Dios, echo demonios, es que el reino de Dios se acerca. El demonio cabe entre Dios y el hombre en cuanto sus dos territorios están separados. El día que el reino, el dominio del hombre y el dominio de Dios se acercan, que se toquen, en medio no caben demonios. Luego, el demonio no es nada, es la distancia entre Dios y el hombre. Por tanto, si yo, en nombre de Dios, ya echo los demonios, estos salen apretados, porque se acerca a vosotros el reino de Dios, se estrecha el territorio intermedio y salen pitando por arriba los demonios, apretados entre los dos territorios. Pero, noten lo que está diciendo. Luego, está diciendo que yo, criatura y hombre, es el que veía en Cristo, ¿no? Yo, en nombre de Dios, estoy haciendo en mí que el territorio de Dios y el del hombre se acerquen tanto que el demonio en mí ya no cabe, y en vosotros tampoco. Por tanto, está diciendo que esta visión del mundo con el demonio intermedio es completamente equivocada. Pero puede ser real. Aquel que mantiene que Dios está aquí y la creación está aquí, este tiene demonios. Aquel que mantiene que Dios está aquí y la creación está aquí con Dios, este no tiene demonios, no cabe. Con lo cual, hemos dicho lo que es la encarnación de Dios al mismo tiempo. Esto no solamente para el espacio de la creación, sino en cada uno de nosotros. Si en nosotros hay domingos y días de cada día, o hay templos y calles, hay demonios. Pero si en nosotros lo que es humano y lo que es divino se toca, no cabe el demonio. Con lo cual, hemos vencido una etapa tremenda de las religiones antiguas y el famoso, no sé qué, la famosa ateología del demonio. Todo el mundo le tiene miedo al demonio, claro que le tenemos miedo, porque lo fabricamos nosotros. El demonio no es nada, no es más que la distancia entre Dios y el hombre. Pues si en Cristo, como decía San Cirilo, Dios y el hombre se han juntado y esto sucede en nosotros, el demonio no existe ya. Terminemos pues la lección, vayamos al diálogo, porque como ven hay mucho material. Preguntémonos pues, el concepto de divinidad como proyección del hombre. Si el hombre es, el hombre es Dios que se da, o el hombre o Dios en el tiempo y en el espacio, se llama el hombre la creación. Entonces resulta que, hemos de preguntarnos, Dios que se da y sale el hombre, ¿qué está haciendo el hombre? Pues sencillamente, el hombre, que es Dios que se da en él, una vez que recibe a Dios, vuelve a Dios. Por tanto, el hombre es Dios que se da en el hombre, pero a su vez el hombre es el ser creado que camina hacia Dios, Dios en devenir. El hombre es un Dios en devenir, cuando Dios es un hombre logrado, si así es. Por esto en Cristo, lo humano y lo divino es la misma cosa, tanto se puede decir que es un Dios tan Dios que es hombre, como que es un hombre tan hombre que es Dios, un hombre tan alto cuya cúspide humana ya toca, ya se pierde en la altura de la divinidad. Por esto el círculo es completo. Dios se da y nace el hombre, el hombre se integra, se llena y llega hasta Dios, que es el final. Puesto que Cristo, como hemos visto, es Dios y hombre. Por tanto, la divinidad que se vierte en el tiempo es el hombre, y el hombre descontento del tiempo es el hombre que camina hacia la divinidad. El concepto de divinidad, por tanto, como proyección del hombre, como se da en Jesucristo. En este caso nos preguntamos con Hegel, ¿es Dios quien crea al hombre o es el hombre quien crea a Dios? Eso es la síntesis. Dios crea al hombre, pero el hombre crea a Dios, puesto que cada uno de nosotros estamos creando a Dios en nosotros, y malo si no lo creamos. Dios que es increado y eterno y que subsiste, en mí deviene. Yo me tengo que crear a Dios dentro de mí, a Dios que me ha creado a mí, y a mí. Por tanto, es Dios quien crea al hombre o el hombre quien crea a Dios, en Cristo los dos extremos se tocan. Dios trascendente, Dios inmanente, estamos entre el panteísmo y el deísmo, esto queda claro, el panteísmo es peligroso, pero solamente lo es si se entiende mal, ya lo dije otra vez, todo es Dios, evidentemente que todo es Dios. Entonces, si entiendo que todo es Dios, y quiero decir con ello que Dios no es más que todo, y si todo desapareciera no quedaba Dios, esto es panteísmo. Ahora, si digo Dios es todo o todo es Dios, de forma que aunque todo desapareciera, todo quiere decir lo creado, desapareciera, quedaba Dios en su origen, entonces no es panteísmo, es cristianismo. Todo es Dios, sí, en el sentido de que nada sería nada, sino en Dios. San Pablo lo que decían los griegos es, en Él vivimos, nos movemos y somos. En Él, dentro de Él, nos movemos, vivimos y existimos. Pero todo, toda la creación se mueve, pulula, detiene, se realiza en Dios, no fuera de Él. No es que salimos de Dios y vamos a Él. Se puede decir así, salimos de Dios y vamos a Él, pero dentro de Dios. Salimos de Dios sin salir de Dios. Salimos de un Dios estático a un Dios que deviene, y devenimos en Dios hacia un Dios que no deviene. La lección cristiana está, por tanto, clara. La solución de un enigma, y este de una enigma, está muy mal, es de un enigma, ustedes tendrán un, me figuro que el secretario lo ha corregido. A mí se me fue la mano. La solución de un enigma y de una vida. Dos realidades hechas, una persona, es lo de Éfeso. Lo divino y lo humano en Éfeso. Nueva definición, por tanto, de lo sagrado y lo profano. El templo y el demonio queda explicado. Lo profano sería la creación, lo sagrado es Dios. Para los cristianos, lo profano y lo sagrado no se distinguen. Lo que hacéis a cada uno de mis pequeños, a mí me lo hacéis. ¿Dónde está Dios, dónde está el hombre? Los profanos y los sagrados no se distinguen. En el tiempo, el domingo y el lunes no se deben distinguir. En el espacio, el templo y la calle no deben distinguirse. Por tanto, estamos en un mundo no que es profano, sino que todo es sagrado. Como todo es Dios, como todo está en el seno de Dios, todo es sagrado. El cristianismo nos dice que, por tanto, no hay distinción entre lo profano y lo sagrado. Si la hay, nace el demonio. Es el terreno. Si no la hay, si lo profano y lo sagrado se confunden, no caben demonios. El demonio, por tanto, es la división entre lo profano y lo sagrado. Mientras tengamos un mundo donde sea posible ser creyente y desentenderse de la creencia, está el demonio, este es el demonio. Un mundo donde ser creyente sea lo mismo que ser persona y ser hombre, el demonio no está. Hay que pensar que en el mundo de hoy, el demonio anda muy sueldo, porque es muy posible ser creyente sin ser hombre. Y es muy posible ser hombre sin ser creyente. Hay mucho demonio por el medio. Vamos a ver si aclaramos, pues, algunos conceptos que seguramente han quedado sin aclarar. Hacemos un poco de diálogo.